En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y lo digo y parece como si no se escuchara, la diferencia y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad, eso era el gobierno, una banda. De malhechores, ahora no. Entonces, podemos investigar y llegar a fondo. Porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos, porque seguramente ya ustedes han notado que aún con estos lamentables asesinatos, siempre, casi siempre se detienen a los responsables.